En Barranca Bermeja ya estamos haciendo el segundo pago de la devolución del IVA. Son 1.145 beneficiarios adultos mayores que van a recibir 75 mil pesos. Ellos son los que se encuentran en la lista de espera de priorizados y que no reciben el subsidio de Colombia Mayor. Pueden hacer el reclamo de este bono en los mismos puntos efectos habilitados para el propósito del cobro de Colombia Mayor. Son nueve en la zona urbana y en cada uno de los corregimientos. Pueden hacer el cobro desde el día de hoy hasta el 15 de junio. Estamos trabajando por la población adulto mayor de Barranca Bermeja. Recomendamos a los adultos mayores que no se acerquen a los puntos personalmente a hacer ellos el cobro. Deben enviar una persona autorizada que puede ir con un poder firmado por el adulto mayor o con la huella en caso de que no sepa firmar, con la cédula original del adulto mayor y de quien reclama. Recordarles también que es muy importante el uso del tapabocas, higiene en sus manos y respetar el pico y cédula.